Hola, buenas tardes, hoy les traigo un curtido salvadoreño, es para las popusas, para esta receta vamos a necesitar una taza de agua, un cuarto de taza de vinagre de blanco o puede ser vinagre de manzana, vamos a necesitar orégano, una zanahoria, la mitad de un repollo, un chile verde, cebolla morada y sal, estos serían todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer, va a ser pelar nuestra zanahoria y vamos a picar todos nuestros ingredientes, lo pueden cortar así o también lo pueden rallar con un rallador, van a hacer esto, también van a partir su cebolla y les debe de quedar así, ni muy gruesas ni muy delgadas, también van a partir su chile, también van a partir su repollo, el repollo lo pueden partir lo más delgadito que puedan, si no, no importa, todo es cuestión de práctica, a mi tampoco no me queda muy delgado. Ya aquí tengo mi repollo desinfectado, ya lo lavé, aquí también ya tengo la cebolla, el chile y la zanahoria ya picados, ahorita vamos a pasar a revolver. En un topper van a poner su repollo, vamos a vaciar los demás ingredientes. Vamos a poner muy poco orégano, vamos a poner sal, vamos a poner el cuarto de taza de vinagre blanco o puede ser de manzana y vamos a poner una taza de agua, ahorita vamos a ver si no está muy fuerte el vinagre, si no vamos a rebajar con más agua y vamos a revolver. Aquí ya está revuelto, a mi curtido le falta un poquitito de vinagre, así es que voy a agarrar más o menos dos cucharadas de vinagre y se las vamos a vaciar y vamos a seguir revolviendo. Y este curtido ya está listo. Bueno y así quedaría nuestro curtido, esto lo vamos a poner en un frasco de vidrio o de plástico y lo vamos a guardar en el refrigerador y lo podemos consumir en cualquier momento. Espero que les guste esta receta y ahorita voy a hacer la receta de las popusas, esa va para el siguiente video y espero que les haya gustado esta receta. Gracias. Gracias.